¡Vamos, cuyadita! ¡Dale, dale, dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Golte! Es muy rico este saltito. ¡Bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, Ángel! ¡Ahora que se desenrede! ¡Espera, desenreda! ¡No es! Bueno, no perdí la vida ni la cuñada. A ver si entiendan el hermano en la cuñada. La verdad, la verdad, no me tiré preocupado. No es porra, no es el rabón. Yo no lo invité. No, pues, Ángela, que la que te dejó en el pote. Yo invité a Ángela. Y me sometí a...